Ah, yo ligo y pajete, se la reina del endape Ah, puraje y maracate, si ajata, macateate Paraguay, ni cosa bien, bajura, va a ser etar Ah, malobo, ay, comparte, a la hora yo ofrecer Peinaga, jendú, cheren, oiro, la corneta Acarata, bayoneta, chaco, pede, a su lorú Ah, amita, ame, no, marino, tinte y catoro A loa, miña, yo juro, roja, silba, coro, sol